no me digas que aquí es hormiga porque ahí sí es verdad que me jodo yo pero creo que no va a poder hacer así voy a mostrar que puedo clavar un clavo ojalá no metes la pata chicas y ahora vamos a poner nuestras pestañas será que esta vaina no tiene ay santo dio pero eso estaba nuevecito porque se gato mira mira lleno estaba que ladrón y anda voy a tener que quedarme así yo que quería esta espectaculación espérate espérate que tengo mucho sudor espérate espérate maldito cabello calladito, calladito hola mis bellas como estan? espero se... cállense ustedes y hoy les traigo un diseño para san valentín maldita mocha junio calladito junio calladito maldita moca cerro ya que no se ¡Cállate!